Nosotros estamos aquí buscando ayuda en la gobernación para poner una denuncia de una problemática que tenemos en la comunidad que nos está afectando demasiado. ¿En qué comunidad? La comunidad de Matalario. ¿Y cuál es la situación? Una fosa común que se está elaborando para depositar los cedros contaminados que probablemente se encuentren en la zona porque por el momento no se ha encontrado ninguno. ¿Entonces para qué ellos están haciendo esa fosa? La idea que nos comunica el Ministerio de Agricultura es que van a enterrar los cedros contaminados que se van a sacrificar. ¿Entonces ustedes como comunidad? Nos ponemos, nos ponemos rotundamente porque en sí entendemos que la ubicación no es la adecuada. Está a menos de 300 metros del río, está frente a una vivienda de una persona de nuestra comunidad. Y también ese lugar no fue ubicado por un personal de salud, de salud pública que debería ubicarlo, ni de medio ambiente. Simplemente un señor fue y ubicó ahí y dijo que ahí es que va y lo están por hacer ahí. ¿Cuáles son los pasos que te han dado como comunidad para evitar esto? Nosotros no íbamos a medio ambiente. Nosotros fuimos al Ministerio de Agricultura, pero no en medio ambiente. Hay una señora que nos atendió muy decentemente. Ahora bien, nuestra denuncia no ha sido escuchada porque por allá ellos no se han presentado, no han presentado ninguna oposición, aunque está a menos de 300 metros del río. ¿No han ido a evaluar a la gente de salud pública por allá, ni medio ambiente tampoco? No le han tocado la puerta a la comunidad. Con nosotros ellos no nos han comunicado. Mira, estamos aquí en la gobernación. Tratamos de denunciar con la gobernadora para que nos ayude, porque ellos no nos ponen caso.